Muy bien, sigamos otros 20 tornillos más. Atenciones. Ahora hay que seguir empatando. Atenciones. ¿Quieres? Quizás... no pasa nada ahí. Ah, sí, sí, va. Mmm... De acuerdo. Y esto se llama feroz, je. Qué coñeros. Mmm... un momento, ¿esto cuánto me da? Más 3, me quedaría en 10. Bueno. Oh, sí, os voy a dar una donación, sí. Flipadas. Tienen un sentido del humor brutal. Si además las estoy metiendo bastante presión. No sé. ¿Y aquí había una madre? Sí. O sea, aquí no, pero aquí sí. Pues casi... Casi vamos a ir mejor. Esto va a ser muy loco. A ver cómo sale el experiment. De aquí. Bueno, me parece un poco loco. Y a todo esto, aquí debería ir pensando en colonizar algo más, que se me estaba quedando esto sin espacio. Eso, o hacer esto, que este contorno se hacen sin espacio, vale, esto, que además me da los arbolillos, muy importantes. Ok. Ok. Vamos a limpiar la pista por antimateria. Ch 그것as que estás diciendo? Ojalá. Vale. ¿Turnos para perder? Ah, para perder población. Gracias. Ahora sí con los mercados mejor, porque sí. La felicidad es muy acusosa. Eh... Ah, está aquí. Vale, todo lo que veo no está importante. Así que debería subir esto un poco. Un troco ocho, que no se va a notar, pero bueno. ¿Qué? No os voy a dar nada. Vale. No aumenta porque sí. Vale. Y esto sí estaba aquí al lado también. De igual. La verdad es que es muy prometedor. Vale. Mmm... Ahora que tenemos lo de las naves... Después de eso... Ah, ¿por qué no se desp... Ah, es que partan estas dos. Vale. Porque después puedes coger estas mejoras para tener... Más capacidad de modos. Pero bueno. Cuando toque. Ahí está. Disminuye. Tenemos ondas listas. Vale. Hombre, oricarco. Qué grata sorpresa. Tadena Plus. Vale. Ah, qué bien, se van a revelar. Pero ahora deberían estar más felices. Vale, es que no fue sufición, sufición. Vale. Igual debería ir pensando en hacer un poco también. Seis, seis, seis. Bueno, poco a poco. Gracias por ver el video. Gracias. Tampoco es que se ha hilado. Me ha parecido haber quedado más... Furios. Oh, no. ¿No hay que ver? ¿No hay que ver? ¿No hay que ver? ¡No hay que ver! Vale, vamos a investigar rápido aquí y después vamos a rotarme a investigar allá. Vale. Vale. Y va a estar acá. Tres. Vale. Vamos a ver. 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 Bueno. A ver si termino los mercados. Aunque un 10% no va a mejorar nada. Y estos, ahora que terminaron eso, llegó esto justo a tiempo. Ah, tenía también el de generar. Bueno da igual, me mola más hacerte. Lo que puedo ir haciendo es... Uh. Son 12. Bueno, no sabía que eran tantos. Los mercados. Bueno, da igual. Vais a ir todos a... O no. Unos vais a ir a rotanar. Y los otros a sal. Tengo turnos que ajusté. Vale. Ahora vamos a analizar aquí. Ostras. Ah, vale, porque no tengo sondas. Ok. Eh... 10 puntos para eso. Produciendo, produciendo, produciendo. Eso infinito. Esto... Coloniza ahí abajo. Bien. Mmm, mmm. Me vais a permitir... Generar aquí... Una flota de reveladores. Un, dos, tres, tres, cinco, tres, siete. Se los voy a mandar por ahí a investigar. Y... Antes de hacerlo, vamos a ver si los podemos actualizar un poco. Más velocidad. Más escudo. Tienes más escudos. Tienes más escudos. Tienes más escudos. Vamos a gastar recursos con exploradora. A lo loco. Ahí. Vale. Y como queda. 1, 2, 3, 4, 6. Vale. Ya hay un momento. Queda sin especificación. Vale. Y la población está casi al tope aquí. O la muevo o me quito los suelos. Qué hacer, qué hacer. Mmm. Pues no sé. Y esto, 8 de 5. Vale. Debería pensarme, fríamente. Oh, que sí. Se arregla también el propio imperio. Ojito. Vale. Tenemos que priorizar esto. Antes de lo que pensaba. Y... Y en cuanto desbloque al siguiente nivel, debería pensar también. Uff. Qué justito. Uno. Dos. Y luego nos vamos al otro. Mmm. Qué pinta de pocas amigas. No. 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 Y estos porque están tan bien, tan pagados, por colección extensión, principalmente. No necesito las tecnologías esas, pero ya. ¡Ah! ¿Puedes seguirme ahora? ¿Ego no te voy a poder meter la flor? Vas a que te espera. Estos ya están un poco más felices y estos al 21 bueno Hay que seguir trabajando en ello Derechos colonial esconde... ah espera joder tenía una solución fácil Arreglar Devoto Esos dejan de estar estas pelotas A veces estoy tonto Vale Ok crisis resuelta No 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 Luego reducimos eso, y luego transformamos esto de cerca, vale, bien, moveos todos, tú llegas ahí, ya, ahora designamos al militar, vale, vosotros que estáis llegando ya no hacéis falta, ostras, oh, acojonado, pues, vale, dad la vuelta, y vosotros se queda vuestro, tampoco tiene mucha fuerza, mucha vida sí, pero fuerza de escudos y de armas no, y con eso los vocian y no los voy a mirar nada, vais a dar cien dedos, ah sí, porque quiero. Bueno, va a ponerse interesante. ¿Por qué es esta arma? Bueno, vamos a ver. Decidme que aquí estáis creciendo. Vale. Y ha aparecido un Goratia, joder, qué plaga. Eh... da más en gas, esto no me había fijado. Vale, ¿dónde tenemos gas? Un cartel con gas. Vale, y me deja mandar a caer. Sí. Vosotros tres os vais a caer. Esto va a quedar como sistema puramente rato. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Amebas están listos para darme su producción de cómica. Y ahora tengo que intentar hacer que crezcan estos para así mirarlos y sacarlos. Pero para empezar debería saber dónde está. A ver, si gasto de esto... Correcto. Deberían estar creciendo con algún planeta. No sé. Vale. Respuesta avanzada, nada. Este no tiene. Tampoco. Aquí hay. ¿En qué? Pues debería ir pensando en colonizar más. Si además se me han dado tropas... O sea, la otra raza aquí. Esto es menos cinco, esto es menos cinco y este es menos uno. Lo toco. Igual debería pensar en sacar, pero de poder comparar con polvo las cosas. Tengo muchísimo polvo y no los utilizo. Vale. Eso está. Todo se va yendo bien. Vosotros cómo vais con la felicidad. Vale. Vale. Eso, que pelle ahora, lo desbloquear ya está rato. Vale. Las mejores de naves. y luego que tenemos aquí tenemos la posibilidad de transformar cualquier población en Horatio que eso suena muy bien tenemos la nave Tochísima pero no tengo para producirla y tenemos esto esto es importante 1, 2, 3 pues que de aquí hay muchísima el de poder convertir pacíficamente también vale pero bueno, con los Boothiani no me va a pagar mira, ya está el primero en comprar los transistemas mediante influentes no sé ni cómo se hace oiga, mira vosotros vais a explorar al Chow no, 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 no no, no, no Exploramos. Vale, turno interesante. Ya podemos comprar por dust. Vale, vamos a pegar un rexado. Esto lo puedo completar ya. Pues ya. Esto lo quiero ya también. Vale. Quiero limpiar todo lo que sea medio barato. Vale. Yo también. Veo. Los únicos. Y luego los más básicos. Una vergüenza que no los tengo. Vale. Y este no puedo porque me faltan los recursos que están ahí. Que saber cuando los voy a sacar. Vale. Check. Check. Y quería revisar las poblaciones de los planetas. Aquí hay espacio. Aquí no hay espacio. En mira. Aquí sí hay. Aquí hay. Pues mira para acá. Mira para Nero. Pero. Y vosotros. Vais a colonizar. Un gran. Vale. Y por Dios. Se hace esto también. Vale. Rotanet tiene espacio. Fortis tiene sorprendentemente espacio. Como vemos de felicidad, 91, porque todavía nos ha quedado la tecnología. No, no, no. No, 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 no. Duplica también los efectos poblacionales en los planetas, duplicó este, eso no lo sabía, es un efecto interesante, o sea que si usase esto, esto pasaría a 6-4, que es un buen bonus de felicidad, estos también los podría aumentar. Bien, todo va bien, todo va bien, todo esto va bien, hasta el final como ha quedado. Se anuló y quedó simplemente al más producción de industria, ok. Ya sabía yo que soy esto, yo soy interesante. Vale, vamos a rotar y reinvestigar. Gracias. 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 Y esto que nada ha bajado. Bueno, yo ahora debería tener mi primera empresa, uff, que barata. Vale. 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 Un sistema grande. La neta es bonito. Vale. 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 Oh, pues gané yo, ¿a qué? Esto sí que no me lo esperaba. No, 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 no. Puede ser que los hayan movido de sitio. Puede ser que los hayan movido de sitio. Bueno, tengo un paraturos, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Puse lo que queda de la academia. Oh, qué da experiencia de los héroes por tu... de locura. ¿Vale? 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 Y esto está dentro de mi influencia, así que ya ganó eso, guay. Vuelvo a estar en devoto. ¿Vale? ¿Dónde? Eseh? ¿Vale? Es una zona que haya más tecnológicas de la escena. No por esta rama. No. No por esta rama. Y por aquí abajo... Tampoco veo. Ah, que ya tienes la zona. Bueno. Que casi me van a ver aquí ya. No sé. ¿Cómo vas a estar? Bueno. Y aquí en Sartre... Podría hacer una besta. Oh. Dice Chocaich ahora cientos turnos. Cuidado. Vale. Eso está. Eso está. Tenemos Kionos. Regasos. Yo ya. Aquí. Eso sigue investigando. Por ahí para... Para arriba. Vale. Y ahora repasemos. ¿Dónde está la raza esta? No. Aquí. Ven caer. Pero a Kep no le dije caer. Colonizas. Sí. Preguntar. Te voy haciendo el canal. Durísima. Bueno. Es que me lo colonizas a eso. Y luego esto. Y luego eso. Me lo colonizas todo. Vale. Ahora sí, crecen estos porque son la población que está potenciada. Problema, que cuando se termine ese efecto, que es en dos turnos, no sé muy bien cuál era el recurso que tenía que dar. Bueno, malo será que no puede aportar. Voy a unizar sabana. Pues ahí. Muy bien. Vale. Y me supongo que para arriba. Bueno, primero ahí y luego decidimos. Vosotros ahí hasta que tengáis ondas, correcto. Y suerte como va, pues lento. Lento es como va. Vos diapositivos que al ser Horatio ahora les va subiendo con cada unidad de población Horatio. Un poco más y lo tendremos. Me está llevando la vida el capítulo 2. Haciendo la cadena. La madre que os parió. La madre que os parió. ¿Cómo me hacéis eso? Leada. Leada señores, leada. Y vosotros no tenéis ondas. ¿Qué hacéis? Tú sí tienes ondas, pero vas a hacer falta aquí. Bueno, venga. Suelta una. Había ruinas aquí. Señal, subterránea, atmosférica, subterránea, subterránea. Vale. Todo se depende de la cadena, venga. Y tú, incluso, vas a ir también hasta la cadena. Vale. ¿Por dónde salta? Vamos a esperar un poco. A ver si por aquí arriba llegamos. Vale. Mira. Haz eso. Vale. Pues... nos vamos a quedar hasta aquí. Vale. Pues eso. Hasta aquí por ahí. Vale.